Hola gente como están yo soy Iván y en este nuevo video les voy a contar que tienen que hacer para no gastar 9 dólares y poder reclamar su semilla, además vamos a ver al final del video como ver que planta te va a tocar antes de tiempo, si te gusta este tipo de contenido no olvides de suscribirte y dejar tu like para apoyar al canal, ahora si vamos con el video. Como ya sabemos lo primero que tenemos que hacer es intercambiar 100 saplings por una semilla, vamos a darle a confirmar y listo ya tendríamos, ahora lo que tenemos que hacer es ir a my account arriba a la derecha y vamos a climb seed, ahora si no hay semillas en el pool les va a ocurrir esto que me pasó a mi, le doy click a los 4 pbu, confirmamos en metamask y después de unos segundos nos pide que paguemos cerca de 10 dólares en bnb, si nosotros le damos a confirmar y no hay semillas en el pool nos va a tirar un error de transacción y la comisión como podemos ver ya fue cobrada. Para que no nos ocurra esto lo que vamos a hacer antes de claimar la semilla es preguntar en discord si alguien ya lo acaba de hacer, lo pueden preguntar en el discord del canal que tienen acá abajo en la descripción o en el discord oficial de pbu. Y ahora si como van a ver si todo sale bien nos va a pedir 0,02 bnb pero no nos va a cobrar y ya vamos a tener nuestra semilla en el apartado seed, ahora solo nos queda darle a grow y comenzaría la aventura de nuestra semilla, tendríamos que esperar unas 24 horas para saber que planta es. Ahora para los que son más ansiosos y quieren saber que planta les va a tocar tienen que hacer lo siguiente, en la pestaña de seeds apretamos ctrl shift más c, apretamos esas tres teclas juntas, vamos a network, después damos f5, damos a fetch, damos a get seed inventory, vamos a preview, a data, a seeds, a donde dice 0 y ahí adentro vamos a copiar el punto png, lo copiamos y lo pegamos en el navegador para ver que planta nos va a tocar. Obviamente esto no es para nada baneable ya que estamos viendo algo interno del navegador y es solamente una imagen, así que ya saben para los que quieren ver que planta les va a tocar antes de tiempo, ahí tienen la respuesta. Y con esto llegamos al final de este corto video, ¿les gustaría ver más tutoriales y noticias sobre pbu? Dejame tu opinión en los comentarios, no olvides de seguirme en mis redes sociales para enterarte cuando subo contenido nuevo, muchas gracias.